Me toca el honor En nombre del Consejo Político Insular Para los que nos estén viendo Es el máximo órgano Que Coalición Canaria de Tenerife Tiene entre un Congreso y otro Hemos comenzado un proceso De charla interna De debate interno Hace un mes aproximadamente Una vez se hizo público Que el impacto ambiental Del puerto de Fonsalía Estaba caducado Eso supuso un antes y un después Hace un mes aproximadamente Pusimos en marcha las comisiones sectoriales Las comisiones sectoriales Nuestras hubo más de 100 personas Muchos de ellos Pertenecientes a la sociedad civil Que durante varias tardes Empezaron a hablar Del futuro que Fonsalía podía tener Acoplado al momento histórico En el cual estamos Celebramos varias reuniones También con agentes sociales Importantes que representan A la sociedad civil Y a la sociedad económica Hemos celebrado varias Ejecutivas insulares Quiere decir Hemos abierto un debate Sobre Fonsalía Situado en el año 2021 Y en el siglo XXI En el cual estamos El resultado es que Nos asaltaron muchas dudas Que nos ha llevado A tomar una decisión En el CPI Que hemos tenido hoy El resultado de esa decisión Final es decir No al puerto De Fonsalía Aunque estuviera marcado En el PIOT En el plan Que el Cabildo tenía Desde el año 95 Como hay marcadas Otras cuantas cosas más Entre otras cosas Porque la realidad Socioeconómica La realidad que la ciudadanía La relación Con el medio ambiente La sensibilidad Que la ciudadanía tiene Con el medio ambiente Con el cambio climático Que actualmente tiene En el siglo XXI Y en este año 2021 Nada tiene que ver Con las premisas marcadas De la sociedad tinerfeña De los años 90 90 y 5 Saben que Fonsalía Está colocada además En una franja De máximo índice De protección Medioambiental Que por cierto Los gobiernos De coalición canaria Tanto del gobierno De canarias Como del Cabildo Instrumentalizaron Instrumentalizaron Dieron curso E impulsaron En su momento histórico Para que la franja Desde Teno Hasta Rasca Para que la gente Que nos vea Desde Teno Hasta las galletas Aproximadamente Tuviera una Cobertura de protección Donde los carácter Medioambientalistas Medioambientalistas De esa zona Son extremadamente Altas Y donde como saben Ustedes Hay pues una ruta Marcada de ballena Y de cetáceos A nivel europeo De las más importantes Que hay Eso nos ha llevado No a girar Como muchos dicen Sino a readaptar El posicionamiento Que coalición canaria Con Fonsalía Tiene Queremos acompañar Este no A Fonsalía En este Año 21 Del siglo 21 Con una explicación De la situación De puertos Que actualmente El sur tiene El sur tiene Un puerto De granadilla Infrautilizado Que hay que modular Impulsar Y adaptar Es incomprensible Que decenas De millones De euros Que hay invertidos Allí Hoy tengamos Un puerto Con muy escaso De uso Y además Bajo el punto de vista Nuestro Infrautilizado Basta verlo Que la ciudadanía Cuando pasa por allí Pues ve un puerto Que tiene Poca vida Ahí coalición canaria Tenerife Está dispuesta A colaborar A ayudar A modular El plan de acción Y de trabajo Que con Granadilla Había Que el que había Hace 10 años atrás Nada tiene que ver Con la realidad Que tiene que haber En el año En el cual estamos Luego somos conscientes Del problema Que hay En el puerto De los cristianos El puerto De los cristianos No tiene un problema De puerto No tiene un problema De mar No tiene un problema De costa Tiene un problema De tierra Tiene un problema De conexión Tiene un problema De caos De tráfico Total y absoluto Cuando entramos Y cuando salimos De él Somos conscientes Que ahí hay que hacer Una inversión Importante Es inconcebible Que tardemos En el En el ferry Media hora Y en salir Del puerto De los cristianos No podamos Tardar Hora y media Hay que conectar Los cristianos Con la TF1 De una forma Urgente Haciendo un plan De inversión Que está Diseñado Pero que no tiene Ficha financiera Puesto al lado Vaya la exigencia De colección Canaria De Tenerife Porque se necesita Un plan De movilidad Nuevo Un plan De inversiones Nuevo Adaptado Agilizar El caos De tráfico Total Que el puerto De los cristianos Actualmente tiene En eso creo Que somos Coincidentes Todos Incluso Somos Favorecedores De que la conexión Con las islas Verdes Se mantenga Y no solamente Se mantenga Sino que además Se intenten Agilizar Se intenten Proteger Y se intenten Diversificar Y Santa Cruz Puede jugar Un papel importante También Porque no está Conectada La Palma Y Santa Cruz Ya Porque estuvo Un tiempo Y no está Ahora Creo que la conexión Con las islas Verdes Se puede hacer Perfectamente Con ese triángulo Los cristianos Granadilla Y Santa Cruz Pero Impulsando Readaptando Adaptando E invirtiendo No se trata De palabras Se trata De fichas Financieras Puestas al lado Estamos en un Momento De grandes Inversiones Europeas Más de Mil Millones 1.144 Millones Vendrán En estos Próximos días Hay una Cantidad Ingenente De miles De millones De euros Europeos Para Nuevos Proyectos De generación Nueva Donde ¿Por qué no Puede haber Una inversión Europea En Instrumentalizar Estos Tres Puertos Dándole Más vida Y más Impulso Y más uso Que actualmente Tiene Coalición Canaria De Tenerife Dice no Afonsalía Porque dice Utilicemos los Puertos Que hay creado Y no Invirtamos Más En construir Nuevos puertos Sobre todo Porque El no Al estudio Del impacto Ambiental Paralizaría La construcción Y puesta en marcha Desfonsalía Para los Próximos Veinte Años Y los Cristianos Necesitan Respuestas De urgencia Diría De emergencia A dos o tres Años Vistas Para Solucionar Un problema De tráfico Ingenente Y problemático Importante Esa es la Alternativa Que Coalición Canaria Tenerife Plantea Como partido Nacionalista Que somos Queremos También Lógicamente Proteger Los aspectos Medioambientales Queremos Proteger Esas líneas De ballena Y cetáceo Únicas En el mundo Y estamos Pensando En el concepto De isla Tenerife Sostenible De futuro De generaciones Que vengan Atrás Que no se Encuentren Solamente Una isla Llena De carreteras De conexiones Y de puertos Sino una Encuesta Sino una Isla Llena De sostenibilidad De cuidado Del medio Ambiente Y sobre todo Apostando Por el cambio Climático No se Nos puede Llenar La boca Hablando De kilómetro Cero Sostenibilidad Cambio Climático Y economía Sostenible Si seguimos Apostando Por construir 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 Sin paralizar Reflexionar Y pensar Que es lo que Coalición Canaria Tenerife Ha hecho Y además Lo hemos hecho Conscientemente Lo hemos hecho Abiertamente Y es una decisión Que vamos a no solamente Paralizar Hoy Sabemos que queda Mucho trabajo Por delante Y continuaremos Haciendo esta exigencia Estos años Próximos Esa es la decisión Que el Consejo Político Insular Por unanimidad Ha tomado Hoy Y es la decisión Que Coalición Canaria Tenerife Trasladará A Coalición Canaria De Canarias En los órganos Colegiados Que el partido Tiene Para que sepa La posición Que Tenerife Tiene Actualmente Con Fonsalía Y con las alternativas Portuarias Que Tenerife Tiene